Por el momento no voy a dar declaraciones porque está en esta resolución de las partes, entonces evitaría mejor. Ahora, usted va a presentarse el lunes a tomar posesión del cargo. Sí, de hecho pues ahorita vamos para la corte, va para la corte ahorita a tomar posesión, pero no sabemos cómo va. ¿Qué le pasa? Como estoy normal en la sala constitucional, no puedo decir nada ahorita por estar en sus casos, por estar en sus casos. ¿Se desconoce ese fallo? Ahorita no puedo decir nada, les pido que me comprendan. Colecciones apegadas a la ley. Y aquí, ¿dónde hicieron? Es idónea la salida de los magistrados de la sala. ¿Cuál va a ser tu compromiso entonces? Porque aceptó ser magistrado. ¿Le parece que está justificada la salida de los magistrados de la sala, magistrado? ¿A tu ha pegado la ley? ¿Magistrado? ¿Magistrado, desde cuándo están planeando todo esto? ¿Cuándo presentó su candidatura, usted, magistrado? De hecho, una parte de la corte plena, de la plena parte, acaban de disipir. ¿Magistrado? ¿Pues no? ¿Magistrado? ¿Se considera usted abogado? Sí, voy a la opinión más tarde. ¿Pero se considera usted abogado? ¿Para desempeñar este cargo en esta manera? ¿Va para la corte en este momento? ¿Para la corte en este momento? ¿Considera que fue normal en esta elección? Tranquilo. ¿Creen que fue legítima la elección, magistrado? ¿Magistrado? ¿Magistrado? Tranquilito, tranquilito. ¿Van para la corte en este momento? ¿Adónde dice que va a hablar, magistrado? ¿Con permiso? ¿Adónde dice que va a hablar, magistrado? ¿Adónde dice que va a hablar, magistrado? Gracias a un lado. 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 Gracias a un lado.